Vamos a entregarle inmediato a mi hermana la doctora Zayas y a su esposo que le ayuda en la administración. Para nosotros ha sido un grato placer tener a dos doctoras en medicina en medio nuestro ministrando. Porque, yo no sé por qué, pero los médicos en su generalidad casi tienen más sensibilidad que los profesionales, los ingenieros, los abogados. Eso no tiene, dicen ni que gato, gato quiere decir gato, pero un médico, un maestro, sobre todo de educación primaria, siempre tienen como más trato humano. Con el cuerpo también es más importante, mucho más por la salud espiritual. Así que ella nos va a dar ahora una cátedra, una recomendación, un tratamiento espiritual para la salud de nuestra vida. Así que ella puede pasar a la doctora Zayas. Vení. Echemos el mensaje que Dios tiene para nosotros. Bueno, mi voz está diciendo casi, casi ya, pero seguimos en pie. ¿Cuánto dará la gloria al Señor? Vamos a darle un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Agradecer a la pastora Mercedes, a la pastora Alcide, como decía Johan. Pero bueno, hoy yo sé que Dios va a sellar lo que hemos estado compartiendo desde el viernes. Y si usted se da cuenta, ha sido una secuencia especial lo que Dios nos ha dado. Y dígonos ha dado porque ha sido de doble filo. Le ha bendecido a usted, pero también nos ha bendecido a nosotros. Conocer sinceramente lo que es un hogar es sumamente difícil llevar a cuesta esta responsabilidad. Quizás nunca le prestema atención a todas las cosas que Dios nos instruye en la palabra. Acerca de mantenernos unidos y de tener la mejor guía al Espíritu Santo. Que decíamos que era amigo consuelo. El Espíritu Santo de Dios es nuestra guía. Es el soporte, la columna vertebral de cada una de las cosas que nosotros tenemos. Y hoy yo quiero ver si los muchachos me pueden poner la diapositiva. Gloria al Señor. Venimos a sellar algo que el Señor ha estado tratando conmigo de manera especial. Acerca de la armadura. Usted lo lee en Efesios 6. Pero hoy vamos a descubrir la importancia de andar equipado. No únicamente para nuestro medio vivir y estilo de vida, sino también para resistir. Para que todo lo que recibimos durante todos estos días y los prosigüentes, nosotros continuemos activos. Continuemos renovados. Desde la cabeza hasta los pies. Porque la armadura de Dios es una vestimenta. Es aquella que no se ve, pero es la que te hace resistir en el día malo, en el día de la aflicción. Y vamos a empezar de una vez, porque no voy a hacer muy, muy largo metraje, ¿no? No quiero, no quiero hablar porque usted lo va a leer en la casa y lo ha leído antes. Vamos a tocar cosas específicas para que usted active esa armadura. Y si está desgastada, empezar hoy a renovarla, porque la necesitamos. Así que póngase de pie, vamos a leer la palabra. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, el 17, y tomar el chelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Levanten su bíblia y diga, esta es mi espada, la espada del Espíritu Santo, con la que voy a apagar todos los dados de fuego del maligno. Y haga esta oración conmigo, Señor, desde hoy utilizaré mi espada para contrarrestar las acechanzas del enemigo. Y tomaré la actitud de guerrero que tú has diseñado para mí. Dale un aplauso al Señor. Tome su asiento. Quiero que empiece desde allá a desempolvar su mente, a tomar una actitud diferente, a empezar a agotar el estrés, los pensamientos, porque será un momento para nosotros. Entender qué es una armadura. Y si usted ve aquí, efectos de Dios es uno de los versículos más hermosos para mí de la Biblia. Porque un guerrero es alguien que está listo para la batalla. Hablamos aquí del yermo de las salvaciones, del escudo que es la fe. Hablamos de la curaza de justicia. Hablamos de la espada del Espíritu que es la palabra y nuestros calzados. El Espíritu Santo es un guerrero. Yo no sé si tú lo has entendido así. Pero cuando el Espíritu Santo llega, Él también viene a defenderte. Viene a darte las estrategias. El ánimo que tú necesitas para contrarrestar. Porque que nuestra carne no es sometida constantemente por nuestro juicio. Porque queremos es malcriada. Pero sin embargo, nuestro espíritu está siempre dispuesto a buscarle a Dios. El Espíritu Santo como guía de la familia es lo que necesitamos en este tiempo. Y justamente la armadura para tú poder resistir es inevitable que la uses. No un día a la semana, los domingos. Es continuamente, todos los días, en tu casa. Que te levantes un revestido desde la cabeza a los pies. Desde las primeras horas de la mañana hasta la hora que te vayas a acostar. Las amarguras muchas veces se gastan. Pero aquellos que han creído en un Dios muy justo, saben que todo obra, ¿no? Parvienen. A los que hagan a Dios. Es tan importante conocer que en aquel tiempo había vestiduras específicas para los soldados salir a la barrancha. Esta gente, han sido descritos en la Biblia como guerreros inquebrantables. Y eso se traspasa a la iglesia de por tiempos de saber que nosotros tenemos un enemigo que quiere acabar con todo lo que tiene tu nombre. Y este enemigo no descansa. Y este enemigo no descansa. Dice que no duerme. Pensando cómo deshacer tu vida. Y sin embargo nosotros, la iglesia de Cristo, que tenemos tanta autoridad, no la usamos. Especio 6, 11, o a partir del verso 10, debe ser un himno de nosotros. Porque cuando se levanta tu esposo, quizás no sea él que te está hablando. Cuando se levantan tus hijos, no son ellos. O yo vengo a decirte que no pierdas tu tiempo peleando con carne y sangre. Que no pierdas tu tiempo peleando con lo que tú estás haciendo. Que es tiempo de tomar una decisión. Que la armadura sea tu estilo de vida. Y yo quiero que hoy empecemos ese mover. Empecemos a desbarazar esos esquemas que nos vienen neutralizados. Que vienen los problemas a la casa. Y no sabemos cómo enfrentarlo. No luches con carne. No luches con la gente. Que te vas a seguir buscando problemas. Vete de rodillas y te excede. Ores, ores, colócate la armadura. Ores, desempolvala y empieza un nuevo mover. Tu lucha es con principados. ¿Tú te crees que es simple? Que esa cena te va a dejar caminar libremente por la tierra. Porque sí. Óyeme, es una lucha contra el mundo invisible que no vemos. Enfermedades que toman posición en nuestro cuerpo. Situaciones difíciles en el trabajo. En tu vida diaria. Pero yo vengo a decirte, mi hermana. Yo vengo a decirte, mi hermano. Que con la armadura de Dios es imposible que te puedan vencer. La armadura. El capítulo. El versículo 18 dice. Orando en todo tiempo. Con toda oración y súplica. En el espíritu. No ores con tu carne. Porque si empezamos a orar con la carne. Vamos a decir, Señor. Represo a este demonio que está usando este hombre. Señor. Y entonces. Tú para provocarlo. Dices. Anda vos. Y viene el hombre y te dice. No. Porque imagínate. Es que esto vive este problema. Y tú. Porque estás usando la palabra. Comienzas a orar. Señor. Yo reprendo todo su demonio. Que ahora mismo está tomando posición en mi casa. Pero si tú oras en el espíritu. Espíritu. Tú te vas a sola. Y le dices. Mi amor. Ten paz. Y te vas a sola. Y dices. Señor. Yo sé que tú me amas de tal manera. Y me entregaste un hogar hermoso. Ahora yo vengo ante ti. Para que tú perdones a mi esposo. Para que tú perdones a mis hijos. Para que tú sanes mis corazones. Y me hagas libre. Señor. De todo aquello que me tormenta. Eso es orar en el espíritu. El Señor quiere. Que nosotros abramos la boca. Para dar palabra buena. Buena. Con la armadura puesta. Tú vas a poder enfrentar. Todo tipo de pensamiento contrario. Si tú tienes puesto. Lo que es. El casco. Si me puedes poner la otra imagen. Gloria a Dios. Y lo que es. El yermo de la salvación. Es aquello que se coloca en nuestra cabeza. Para enfrentar los pensamientos. Que van a venir. Constantemente a tu vida. A sofocarte. Y a lastimarte. La coraza de justicia. Es lo que tú te colocas. Aquí enfrente. En el corazón. Para cuando intenten herirte. Tú. No te sientas lastimado. Para cuando intenten. Dañar tu corazón. No te sientas herido. También está lo que dice. El cinto de la verdad. El cinto te da como figura. ¿No? El cinto viene. Y te hace esbelta. O esbelto. Un cinturón. Para sostenerte. Es caminar en la verdad. Y la verdad. Se consigue por medio. De la palabra. Andar en verdad. No hablar tantas mentiras. Para Dios no hay mentiras. Ni blancas. Ni negras. Anda en verdad. Tanto en su palabra. Como en todos los días. De tu vida. La espada del espíritu. Allí hablamos. De que muchas veces no usamos la Biblia. Escríbela. Yo imprimo constantemente. Un versículo. Y lo coloco en mi nebira. Lo coloco en mi espejo. Y más antiguo. Esa palabra frisca. El escudo de la fe. ¿Cuánta gente sufriendo? Porque no tiene fe. Levante la mano aquellos que quieren una doble porción de fe. Una doble porción. Y aquello que te hace ver lo que tú no estás viendo. El escudo de la fe. Cuando viene la duda. Y te dice. Tú no puedes. Tú pones tu escudo. Saca tu espada. Y le dices. Cristo está. No todo. Y agarras. Y le hablas todo lo que dijo. Jesús al mismo enemigo. Jesús. De que no solo del pan. Va a vivir el hombre. Sino de la palabra. De lo que él ha descrito aquí. Para ti. Para mí. Ese es el sustento del cristiano. Ese es el sustento de la mujer de fe. Una mujer con una armadura fuista. Déjame decir. Que será inquebrantable. Inquebrantable. Difícil de doblegar. El papel de los padres está muy. Pero hoy desenfocado de la verdad. Queremos todo hacerlo a la fuerza. Queremos castigar. Queremos hacer cosas. Y buscar la dirección de Dios. Sin hacer un stop a las cosas. Y hoy. Hoy va a ser diferente. Porque vamos a practicar. Lo que es. La armadura de Dios. Recuerdo que cuando era niña. Si me pongo un poquito de pata de cericheta. Me gustaba mucho el ejército. Llegó el cuarto. De bachillerato. Que es donde tú empiezas a ir a la universidad. Buscar. ¿Qué quieres estudiar? Y había como reclutamiento por el ejército. Y me le acerco a mi madre. Primero le dije que quería ser cantante. Me dijo algo ahí que me desenfocó. Luego le dije que quería ser militar. Le dije. Mami. Yo voy a ser militar. ¿Cómo va a ser? Porque eso me gusta. Pero yo no entendía que era lo que estaba creciendo en mí. Yo no sabía que estaba Dios. Ejercitando que primeramente. Para entrarme. A lo que era el mundo espiritual empezó. A que yo empezara a amar. Lo que yo veía físicamente. Y me dice. Mami. Pero mi hija. Pero tú no te ves que tú no tienes mucha estatura. Digo yo. No mami. Que me pongas a hacer cualquier cosa. Pero yo quiero poner este uniforme. Y me dice. Y me dice. Y me dice. Creo que la Neiva. Estaba en Barahona. Y en Neiva. Vinieron un grupo de allá de San Isidro. Que es donde tienen la base militar. Y cojo con un amigo. Y yo. Bueno. Vamos a ver. ¿Cómo es el proceso? Mi madre me deja ir. Muy preocupada. Porque siempre ha sido un poco atrevida. Y llego. Yo veo esa gente de Té. Y yo. Aquí es que va. Y veo. Ahí. Estos militares. Con esta cinta. Unas cuantas cosas. Y nos explicaron. Y yo enamorada. Mirando todo eso. Y yo decía. Ahí al rey. Y yo monté un helicóptero. Manejando un helicóptero. Y yo. Ay Dios mío. Y yo estaba ahí. Imaginándome todo eso. Y yo. Andando en estos jeeps. Yo no sé si me ha ido. Yo te lo he dicho. Y cuando yo me veo ahí. Mi amiga dice. Pues nos vamos. Y nos alistamos. Hacemos el proceso. Mientras estoy ahí. Está mi mamá. Investigando por otro lado. Para ver cómo me convence. Y cuando llego animada. Con todo el formulario. Para llenar las pruebas. Que había que hacerse. Había que tener. Una vista 20 a 20. Y una situación. Y una medida exacta. Se sienta mi madre conmigo. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros como padres. Orientar. Sin manipular. Con el Espíritu Santo. En nuestra mente. Y en nuestra boca. Y ella ha sido partícipe. Desde casi todas las decisiones importantes. Para mi vida. Me ayudó. A elegir el hombre. Con quien me tenía que casar. Me enamoré de alguien. Y ella entendía. Que no iba a ser de bien para mí. Y cuando no pudo. Con nada se sienta. Y hubo una palabra que marcó mi vida. Y me dijo. Yo sé que Dios tiene. Algo mejor para ti. Y no se equivocó. Para tener amor y saludar a la iglesia. Y que es un hombre lindo. No solo por fuera. Sino también por dentro. Y a ti madre. Que está quizás batallando. Con esas hormonas desequilibradas. De tus hijos adolescentes. Con amor. Con la dirección del Espíritu Santo. Y la armadura. Para tú saber. Lo que viene para atrás. Óyeme. Tú vas a vencer. Y me ha nacido una mujer muy sabia. Porque es una mujer guerrera. Ya me mandó un mensaje por Whatsapp. Porque también está en la tecnología. Y me dijo. A qué hora sale el pueblo. Mujer tranquila. Nosotros. Debemos de ser todos nuestros hijos. Lo mejor. Con lo que es. El escudo. Para que no nos duela. Cuando nos cierra. Mi chiquitica. Es observándola. Porque tiene muchas. Fracciones. Con yo. Y cuando venía para acá. Le decía a la pastora. Que sabe tanto. Que agarra y me dice. Yo le digo. No puedes ir con nosotros. Ahora le toca a tu papi. La última vez. Tengo a Santo Domingo. Y nos lo llevamos. Ah, ok. Tienes que quedarse con tu abuela. Cuando me estoy despidiendo. La noche anterior. Le digo. Mi niña. Te amo. Me vas a hacer falta. Te extraño. Me mira. Y dice. Ay, sí, mami. Yo también. Pero eso era lo que tú querías. Oye, ¿cómo así? Déjame aquí. Nuestros hijos saben mucho. Y yo cuando. Vi a mi mamá. Yo dije. Bueno. Y ahora que le han dicho. A esta mujer. Yo emocionada, señores. Que la mamá me faltaba la otra. Y yo me voy. Voy, mi mamá. Ya tú sabes. Y que si yo que yo. Imagínese. Terminé la secundaria. Antes de los 18 años. Y tenía china. Estaba china de. 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 Mami. Comenzó a contarme. De sus amigos. Que son militares. Porque ella trabaja. En. En. En el Indri. Que es el lugar. Que se ocupa de las aguas. En todo el país. Y ella. Tiene esos contactos. Y que no. Que me dijeron. Que los militares. Se enamoran. De la muchacha. Y que le hacen esto. Y la vida imposible. Y como tú vas en ese ambiente. Tú estás orando. Mira. Ven. De lo que Dios quiere. Para ti. Yo estaba enamorada. De esa enamorada. Yo no veía otras cosas que ponerme ese gorro, esas cosas encima y esos pantalones con esa bota Cuando pase el tiempo, me desencanto, la amiga mía se va, creo que al final la rechazaron, no sé qué ocurrió Pero se me quedó eso, me fui a estudiar medicina y allí comienzo a envolverme en lo que es el mundo espiritual A tener un conocimiento y a saber, ay pero si era por esto, y era que el Señor me estaba preparando, me estaba equipando Porque era lo que Él quería, que yo tomara mi posición como guerrera y déjame decirte mi hermana Que la mejor es batalla, yo la he ganado peleando No pierdo mi tiempo peleando con carne y sangre Alguien me hace algo y lo que hago es de rodillas peleando Y es algo que tú como iglesia debes entender que la armadura la necesitas Para combatir a tu enemigo La armadura es necesaria Tienes que desenvolverte y armarte de valor Para finalizar el cuento Dios, después de tantos años pasados Me hizo cumplir mi sueño De vestirme como una militar Resulta que tenemos un congreso cada año de nuestro ministerio, mi esposo y yo Para mujeres Y dentro del equipo de mis mujeres Que somos de diferentes iglesias Había uno que era militar de los Estados Unidos Y yo digo, ¿que tú eras qué? Sí, yo era militar, ahora estoy, que si yo qué Y que patatín, mira, yo me enamoré de esa muchacha Oye, no, 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 tú eres mi asistente hoy La muchacha me regaló unas tazas especiales que era el Army Y agarró, y me regaló tantas cosas Que cuando llegó mi esposo Y me hizo el Army Y dice, oh, pero ¿y qué es esto? Yo casi, casi afiliándole para el Army Y el Army, le pedimos un permiso Y nos autorizó a usar las de 30 uniformes con todo y bota Y cuando las muchachas ven ¿Pero qué fue que pasó? Lo que pasó fue que hace años Antes de yo correr la carrera de medicina Dios puso mis inspiraciones Vestirme de guerrera Y déjame decirte que 15 años después Dios me contestó Y de repente ya están visualizando lo que yo quiero hacer Pero ese día En el medio de la administración De sorpresa Vienen bajando más de 20, 30 mujeres Cargadas del Espíritu Vestidas de armadura Oye, y eso fue impactante Hay personas que todavía guardan En su memoria esta sorpresa Y un grupo de adoraciones Entonando así una canción Como la que canta mi hermano Joan Oye, esos tambores Y esa mujer es desfilando con autoridad Paseándose Identificando físicamente Lo que pasa en el mundo espiritual Que tú no ves Tu armadura se le gasta Y todos los días en la mañana Tienes que colocártela No salgas a la batalla Sin tu armadura Sin tu espada clavada en tu corazón Hace tiempo que debemos de ya Nosotros activarnos en Dios Y creer en fe lo que tiene para ti O yo vengo a inspirarte De que tu familia Necesita un guerrero Una guerrera Que se ponga en pie Y diga Sí, voy a luchar por mi familia Mi familia no va a perecer Mujer Mujer queremos desatar Esa bendición sobre tu vida Queremos que tú hoy Hombre de Dios Mujer de fe Te vayas marcado con el Espíritu Santo Y allí de frutos Necesitamos a Dios en la familia Necesitamos soportar Y lo vas a hacer con la armadura De fe Dios 6 11 Yo no pierdo mi tiempo Mi hermana Yo no pierdo mi tiempo Mi hermana Luchando Ni con carne Ni con sangre Porque son mis hermanos En la fe Usted se imagina Un mundo sin gente Tanto que nos quejamos De ir al banco Con esa fila Pero usted se imagina Levantar Si no haber nadie Nada más que usted ahí Entonces ¿Por qué no Estamos peleando Con el que nos rodea? Ministerio Uno con otro Echándose situaciones No En la iglesia Con un chisme No En la casa Soportando Cosas así No Peleé con quien Tiene que pelear Que su enemigo Está bien definido Su enemigo Sabe perfectamente Que tú eres Una amenaza Tú eres una amenaza En tu escuela Eres una amenaza En tu trabajo Porque fuiste Marcado Con el Espíritu Santo Y aunque tú no lo creas Mi hermano Ellos conocen Quienes son Del Espíritu Tenemos Tenemos una Marca Casi no se habla De estos temas Porque nos han metido Mucho miedo Se nos predica El Evangelio Con miedo Pero yo vengo A decirte Que esto no es temor Esto no es un cuco Esto es una Verdad Pelea con tu Verdadero enemigo Y tú vas a salir Vitorioso Hay tanta gente Que se deja Quizás manipular Porque no tienen El casco El chivo De la salvación Si tienes Un amigo Que en un momento Te habla mal O te hace algo Mi hermana No luches con él Si tus hijos Te han hecho Tanto daño Colócate aquí El escudo La curaza Porque no es Con ellos Tu pelea Satanás sabe Muy bien Que si tú Te levantas Sin fe No va a poder Nunca Más Herirte Ni manipularte Ni dominar Él es un territorio Marcado Propiedad de Dios Y con esto Termino Para que nos Envolvamos En una presencia Que va a estar Muy buena Hoy Esto no era Mi tema final Pero anoche Tuve una experiencia Muy linda Y sentí que un ángel Paseaba Esa habitación Y no era un ángel Cualquiera Era el ángel De Jehová Que acampa Alrededor De los que le temen Y le arrepiente Para tener experiencias Con Él Solo necesitas Tener un corazón Contrito Y humichado Para tener experiencias De que tú veas cosas De que sientas cosas Tu mente Debe de ser Renovada Y el chelmo De las salvaciones Porque aquí es Tu fuente Aquí es el lugar De tus mayores Batallas Y ese ángel Estaba bien armado Mi hermana Ese ángel Estaba bien Bien armado Y recuerdo Que en ese congreso Me llegó a la memoria En ese momento Que vi Que ese herposo Habla en aquella habitación Y era que allá En el área de Boston Hay unos chofaristas Gente que toca En el chofar Un instrumento judío Porque aquel congreso Fue todo Wow Tremendo Y cuando ellos tocan Ellos dicen Que se posa Un arco iris Y ese día Yo sentía Como los ángeles Guerreros Estaban a cada lado Y cuando En medio de las Pictures Que ahora Una actividad Hay que tirarse Una foto Porque imagínese Con ese grupo De chofaristas Invité a una De mis hermanas Que estábamos Ministrando Y mi esposo Él dice Que salió eso Porque estaba Porque había una foto Que no salió Y cuando nos acercamos Increíblemente El flash Captó A dos luces Que salían A cada lado En el mismo sitio Hicimos un Un chat Privado Porque la gente No cree en esto La gente Cree que Todo lo existe Que los ángeles No existen Porque no lo ven Y ahí eso fue La gente Escribiendo Y hablando De los que veían Y cuando yo estaba De rodillas allí El Señor dijo Ahora acaba De descendir Mientras estaban Ahí en la escuela Bíblica Un ejército Y acampaba Ese ejército Toda esa iglesia Porque cuando tú Provocas a Dios Con tu adoración Algo sobrenatural Tiene que pasar Y aunque lo sobrenatural Es un término Que se está usando Para descifrar Tantas cosas Raras Digo esto Porque no es natural Lo natural Es ver ese banco Lo natural Es verte a ti Lo natural Es ver lo que Se puede tocar Pero hoy Tu mente Va a ser renovada Y tus ojos Espirituales Abiertos Para que entiendas Que hay un ejército Acampando contigo Para ayudarte Que tú no estás solo Que hay una promesa De que hay un ángel Óyeme Que acampa Acampar Este se mantiene Que está ahí Contigo Y si tú no te envuelves No es un término No es un término Que me lo inventé Hay un mundo espiritual De dos bandas Está la que pertenece Al reino de los cielos Y el reino De las tinieblas Eso existe 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 un lugar Llamado infierno Un ejército Que el Señor Reprenda Que está constantemente Atacando a la iglesia Que está constantemente Planificando Cómo destruir Tu familia Mi familia Y si tú hoy No abres tu mente Puede ser Que te pase Por encima Este mensaje Pero déjame decirte Que si decides creer Colocarte la armadura De fe O sea Tú y tu casa Vivirán en victoria El ejército De Jehová Pelea Pero no pelea Solo Y yo quiero que nosotros Empecemos este mover El ministerio de adoración Si puede pasar Yo no sé Pero yo quiero que te ponga De pie Vamos en este momento Hacer que descienda A la chetina De que ove este lugar Hacer que una vez Y por todas Desenvolvemos Esta armadura Que quizás No hay que abusar Iglesia Iglesia No sea tan pasiva El reino De los cielos Sobre violencia Y tú estás ahí Y te va a acabar duro Yo vine a decir Y Satanás sabe Él sabe que yo soy Su amenaza Porque yo lo descubro En mi iglesia Y donde predico Amigo Tu lucha No es con sangre Es con Él Si hermano Yo no puedo pasar Yo no soy Pero es que Mi voz se necesita Y Jesucristo también Dejen de dirigir por Joan Y yo quiero ver Esos tambores Que hacen así Como cuando Estaban listos Para la guerra Si pueden soñar Esa batería ahí Como cuando Marcha un ejército Porque yo estoy Viendo aquí Mujeres Que van a ser Activadas Que ya no vas A pelear Sola Y no me importa Con la garganta Yo me la voy a recuperar Pero yo te dejo A decir hoy Que si tú te levantas A pelear Contra tu enemigo Algo va a ocurrir En tu familia Hoy vas a salir De aquí Se echaba Por el Espíritu Santo Hoy tienes que salir De aquí vestida Que te vengas De afuera Tu voz De identidad Segura De quien tú eres En Dios Yo vengo a decirte Mi hermano Que la pasividad Se acabó hoy El reino De los cielos Sufre violencia Y tienes que Quitárselo Tienes que quitar Al enemigo Del camino Tienes que quitarlo Porque Él Te va a hacer daño Él sabe muy bien Que eres una amenaza Y hoy te vas a llenar Al Espíritu Santo Cuando dicen Amén Hoy te vas a llenar Hoy te vas a llenar Y te vas a llenar De toda La armadura Te la vas a colocar Para pelear Con Él Hoy vamos a pelear Aleluya Yo necesito que tú pases para acá Si tú te crees Aleluya Que eres Aleluya Un soldado Aleluya En el ejército de Jehová Si tú crees Que eres un soldado En el ejército de Jehová Un soldado Aleluya En el ejército de Jehová Vas a llenar Hoy vas a pelear Por tu familia Hoy vas a pelear Por tus hijos Hoy vas a pelear Por aquel Que te estás haciendo La guerra Y te vas a transportar En el mundo Espíritu Santo La base de Jehová Con esta alabanza Que el hermano Va a llenar Tú vas a comenzar Si te vas a contar Aleluya Y vas a ponerte La armadura Y te vas a gustar La armadura Con lo llenar Con lo llenar Con lo llenar Con lo llenar A usar la espada A usar la espada Y vas a comenzar Aleluya A pelear A pelear Con lo llenar Con lo llenar Con lo llenar Llenan tus ojos, llenan tus ojos, vas a pelear, vas a pelear. Están en varias alentías, cantando, vas tomando posición. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.